El director general de Novo Nordic en México, Giannis Maggi, sostuvo que el crecimiento en la prevalencia de diabetes y sobrepeso y obesidad en los últimos años en el país podrían desencadenar que para el 2045 más de 22 millones de mexicanos padezcan diabetes. En su participación en el nuevo Norwich Leather Summit 2020, aseveró que el año pasado 14 millones de mexicanos padecían la enfermedad. En el 2020, esta cifra era de 4 millones, informó Isaac Pérez.